Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos NotiJalapa.net Padre e hijo son capturados y sindicados del asesinato de una persona el pasado mes de enero Es José Vázquez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil, quien se amplía esta información Así es, el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil y en la coordinación que se tiene con los fiscales del Ministerio Público Agentes investigadores de la Policía Nacional realizan dos allanamientos Esto específicamente en el interior de la finca Laguna Verde, aldea Potrero Carrillo del departamento de Jalapa Donde se logra la captura de Oscar Fabio Gómez de 61 años y José Manuel Gómez Pérez de 42 años Esto es padre e hijo En seguimiento a un hecho delictivo que ocurrió en lo que es aldea Hierbabuena del municipio de San Pedro Pinulá, Jalapa Donde Gómez presuntamente es responsable de darle muerte a Remelindo Gómez Arias de 47 años El 29 de enero del año en curso En seguimiento a esto se realizan los dos allanamientos y se logra la aprehensión del primero en mención de 61 años Quien es el padre, quien es el presunto responsable También al realizar el allanamiento en el otro inmueble Nuestros agentes de PNC localizaron un arma de fuego calibre 9 milímetros Y nuestros investigadores al verificar en la base de datos de la Policía Nacional Civil Esta arma de fuego tiene reporte de robo Que le aparece de fecha 27 de noviembre del 2017 Por tal motivo la otra persona, José Manuel, es trasladada al juzgado correspondiente ¿De cuántos años José Manuel? Así es, José Manuel Gómez Pérez de 42 años Es el hijo del señor Oscar Flavio Gómez de 61 años ¿El objetivo de estos allanamientos? El objetivo fue sobre la investigación de un hecho delictivo Que ya se refrió en lo que es el sector de San Pedro Pinulá Así como la Policía Nacional Civil continúa realizando operatividad También allanamiento, seguimiento a los hechos delictivos que han ocurrido Tanto en la cabecera departamental de Jalapa como en sus mundos Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net Notijalapa.net